El estudio Aboukir, ubicado en el centro de París, a sólo 15 minutos a pie del Museo del Louvre, y a 200 metros de la estación de Metro de Santier, línea 3, ofrece conexión wifi gratuita y lavandería. El estudio Aboukir, situado en la primera planta, cuenta con decoración sencilla, zona de estar con televisión vía satélite y baño privado con ducha. En el edificio hay una lavadora que se puede utilizar por un suplemento. Se puede preparar comidas en la zona de cocina o acudir a uno de los restaurantes cercanos. El estudio está a 10 minutos a pie del animado distrito de Maré, y a 2 kilómetros de la Catedral de Notre Dame. Bourse, segundo distrito es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, la arquitectura y la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!